Llega un momento que hay canciones que yo necesito quitarlas. Yo no las quito para siempre, pero las quito y descanso, un poquito de ellas. Y entonces las extraño después y las vuelvo a poner. ¿Y las vuelves a poner? Sí. Pero tú hay canciones que si no las cantan te... No, el público estaba muy tranquilo conmigo que sabe que yo las voy a cantar. O sea, tú las... Las que son, son. Las que son, son. Y las que no son todavía hago yo que sean. Porque yo soy muy tozudo y sigo insistiendo. Y hay canciones. Mi gran noche, por ejemplo. Claro. Fue un éxito grande, grande, al principio de la película. Cuando me estrenó la película. Después, pues como todas las canciones, van ocupando un sitio dentro de tu inmenso repertorio. Pero de pronto, de pronto un día, salta la liebre y porque a alguien se le ocurre cantarla en una discoteca, empieza el lío. Y se convierte en la canción, pues una de las canciones más escuchadas en todas partes. Y eso es el público el que lo hace. El público es el que lo hace. El público lo decide y de repente la canción lo... Pues es que es soberano en esas cosas, totalmente. Por mucha promoción que tú le pegues a una cosa, si el público no quiere, no quiere y punto, se acabó. Además, no te tienes por qué dar explicaciones. Para nada.